Hola, ¿qué tal amigos? Regresamos a la segunda parte del especial de la entrevista con César Buitrago, aquí desde la casa de Jonier Villa, la frontera país al sur de la capital colombiana. Aquí está la dirección para que ustedes vengan, pasen un momento bien agradable, por supuesto bien atendido por Jonier Villa y sus amigos que siempre le atenderán de maravilla. Bueno César, ¿en qué momento le baja la musa para componer? ¿O siempre desde chico, desde la escuela, usted ya hacía de pronto algún libreto para la profesora? Desde muy pequeño pues esas ganas de componer, pero pues nunca le había puesto así como la... Pues dame por escribir. Después de que tuve la decisión amorosa, ya me dio pues ya por ponerme a componer, porque tuve una decisión amorosa bastante fuerte y tengo la ayuda muy grande que es de Jon Fabio Aguirre, mi productor, General Music, donde graba César Buitrago, que he tenido la fortuna de muchas composiciones de él y de contarle mi historia a él. Yo le cuento, me pasa esto, esto, tengo una decisión. Entonces yo le mando escrito lo que tengo en la mente y él ya coge y me dice, César hay que quitarle muchas cositas de estas, cuadrémosla. Entonces he tenido la fortuna de tener un productor y un compositor bastante fuerte como el Jon Fabio Aguirre y que yo también le brindo partes de mi historia, mi vida, porque me gusta sacar historias para que la gente se identifique con el tema de César Buitrago. Corazón Rumbero es un hombre que le gusta tomar trago, pero es libre, respetando el ser más maravilloso que hay en la tierra, que son las mujeres. Así nos den duro, pero es el ser más maravilloso que hay en la tierra. Se llaman las mujeres. ¿Sabe por qué es bendito? Y me decía mi mamá, porque dan vida. Así nos den duro, pero las mujeres es lo más hermoso que hay en la tierra. Siempre trato de no faltarle el respeto a las mujeres, de sacar historias. Tanto un hombre y tanto una mujer se identifique con la música de César Buitrago. Entonces me siento feliz por lo que viene pasando en mi carrera y que Dios me dio este don de poder sacar historias. Perfecto. Pero entonces las canciones llevan la autoridad suya o de Jon Fabio también? Llevan la autoridad de Jon Fabio Aguirre también. Aquí en el pueblo, Madre mía es mía, eres un sol con otro amigo del pueblo, Olvídame es mía, Andrés Ariza es mía. Entonces este Corazón Rumbero es una historia mía, muerte lenta, si son historias mías. Que yo se las cuento a él, entonces las volvemos realidad. Tenemos ya en el otro álbum Camo Janis ya canciones inéditas mías, pero todas estas canciones que hay aquí son historias de César Buitrago, que las he vivido y las ha vivido Jon Fabio Aguirre. Excelente. ¿Él también es compositor para otros artistas? No, pues hasta el momento tiene unas canciones que, por ejemplo, hay una canción de Darío Gómez que no sé, se me va en este momento, se me va. Él le compuso música a Darío Gómez, a Johnny Rivera. Ah, pero es un compositor de vieja data. Sí, trabajó en discos Victoria. En discos Victoria. ¿Él es del eje cafetero? Él es del eje cafetero. Entonces, si no estoy equivocado, él es el compositor de la canción Lo Mío Se Respeta. Yo creo que sí. Sí. Y creo que tiene mucho que ver si con una cerveza te desvisten y te besan, cómo confiar en ti. Creo que tiene mucho que ver en esa letra también. De pronto no le dan los créditos porque usted sabe que se maneja pues ya un negocio y pues si él ya vende el repetivo pues es como se hace, pero es un compositor maravilloso, es un ser humano magnífico que le está aportando mucho. En este momento está casado conmigo, estoy casado con él, porque lo digo casado pues que le ha aportado mucho, la experiencia se le ha aportado a César Buitrago. Y me siento feliz de tener, como también tengo los primos míos que me acompañan, que son de un grupo de desorden social que les llevan 17 años cantando y le están aportando esos 17 años a César Buitrago. Sin un grupo de trabajo César Buitrago no existiría. Es muy complicado. Es muy complicado, pero también hay que tenerlo aquí, hay que tener disciplina. Y a todos los que me están viendo, los que están luchando por la música popular o por lo que están haciendo, soy un campesino, no tenía nada o no tengo nada, pero tengo sueños y los sueños sí se hacen realidad. Hay que luchar. Viví en el campo, trabajé en el campo, nací en un hogar humilde, dormía con las gallinas, dormía con los marranos. No me siento contento de haber nacido en un hogar tan humilde. Con el olor a boñiga tan rico que huele, ¿no? Y con eso construían las casas. Claro, era barro, ceniza, boñiga y cal. Eso se cogía y se empezó. Ah, ¿usted sabe el proceso? Sí, claro. Lo que les llamamos las famosas casas de bareje. De bareje construidas. Que eso primero pues usted le pega, se me va, coge usted la guauda y la vuelve en esterilla. Sí, correcto. Sí, señor. Y ahí se le empieza a tirar todo con la boñiga y después ya se le tira cala eso para que quede bien bonita. Puede ser los famosos zarzos que hacía uno. Entonces, vengo de eso, vengo de un pueblo que ha sido muy golpeado por la guerra también. Es cierto. En vez de empuñar una arma, empuñó un asadón. Empuñé una olla para ir a vender empanadas y mazamorra. Entonces, es difícil uno ver hoy en día a un joven que dice, soy vicioso porque mi amigo es vicioso. Usted es vicioso porque quiere ser vicioso. Si usted quiere salir adelante, se lo mete en la cabeza y lucha. No dejarse contagiar de cosas malas. Yo tengo amigos de toda clase. ¿Seguro? Porque no los tengo y no los juzgo. Ellos en su mundo y yo en mi mundo. Respeto a todo mundo, pero cada cual se le abra su destino. Ellos, para hacer lo que ellos hacen, no los voy a juzgar. También se necesita, se necesita tener pues, porque eso no es tampoco para todo mundo. Pero yo estoy metido en mi cuento, en mi música. Respeto a todo mundo. Respeto al anciano, respeto al niño, respeto a mis colegas. No vengo compitiendo con nadie. Vengo compitiendo contra mí mismo. Ok, perfecto. Cuando usted decide grabar su primera canción de su inspiración, junto con su amigo, ¿cómo se da ese proceso? ¿Cómo lo hablan? ¿Cómo lo dialogan para llegar y entrarse a un estudio de grabación? Ahí tienen mucho que ver mis primos. Ya entran mis primos, pues que yo creo que tuvo usted la fortuna de distinguir ahora uno. ¿Cómo no? Sí, claro que sí. En ese tiempo yo vendía mazamorra y empanada en San Vitorino y yo le decía, quiero grabar. Pero entonces a mí me decían que una grabación valía mucha plata y yo vendiendo empanaditas y mazamorra, pues a mí me quedaba buena plata. A mí me quedaba buena plata. El problema es que usted cuando coge la plata, cuando coge la plata muy seguido, todos los días, usted lo que hace es que se la gasta todos los días. Así como la recibe, se la gasta todos los días. Entonces ya me dicen los primos, no es difícil de grabar, pero tampoco es fácil. Nosotros vamos a ser los intermediarios para que usted grabe en Pereira. Vamos a buscar un señor que graba. Entonces ya llamaron a la mamá de ellos que vivían en Bosquebras, en Altagracia. En Altagracia vivía la mamá de los primos míos y la señora se pone en contacto con un señor y el señor se llama ya. Entonces ya el señor dice, mándeme la canción. Entonces escogimos una canción de desorden social y la convertimos en música popular. Entonces nos basamos en una historia que me había pasado, Olvídame, que yo me había enamorado. Yo me enamoro recibiendo unas devueltas, pues es cierto. Yo me enamoro recibiendo unas devueltas. Entonces esa canción se llama Olvídame, que dice. Olvídame que yo jamás olvidaré lo mucho que sufrí el tiempo en que te amé. Olvídame si quieres, olvídame si puedes, que yo no volveré a caer en tus redes. Entonces esa canción la mandamos ya al señor y el señor me dice. César, hay que cambiarle bastantes cositas a la letra. ¿Qué hacemos? Yo le dije, pues maestro, cámbiale lo que tenga que cambiar. Vamos a cambiarle esto, 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 esto. Y ya me mandó una maqueta. Vea, esta letra va a ir así. Esa que un toque entre cantinera y muy lenta, pues, porque la hice. Fue mi primer hijo, digo, en la música popular. Listo, salió la canción. Yo al que me vendía, me compraba la empanadita, le decía. Yo grabé mi primer tema, pero a uno le paran bolas. No, a este maná. Y muchos de los que me la compraban decían, uy, bacana la canción, uy, me los voy a tomar hoy con él. Pero yo tampoco le ponía como atención porque yo veía como la cosa como tan dura, ¿cierto? Yo decía, no, yo decía, ¿qué voy a hacer yo? Pero bueno, yo seguía con la animación y ya tengo mi primer tema y pues para adelante. Se lo mandé a mi mamá y mamá contenta lo llevaba a la emisora. Y ella me felicitaba y yo lloraba porque para mí fue mi primera fan. Mi mamá fue la persona que siempre lo ayudó. Y que cuando usted estaba en el vientre de ella, pues, naturalmente le irradió todo ese tipo de música. Sí. Entonces ya decían las cosas bien, pero faltaba esta. Faltaba esta. Bueno, entonces yo sigo grabando. Entonces ya cojo una canción, se llama Corazón Desecho, que es composición del Chalo Botero. Claro que sí. Del Valle del Cauca, ¿eh? Del Valle del Cauca. Que allá vamos a ir a hablar de una canción, del Chalo Botero, Corazón Desecho. Grabó Corazón Desecho. Una canción que la gente empezó a escucharla, muy cantinera. Ya cuando me pasa mi cacharro, saco Muerte Lenta. Que Muerte Lenta también la grabó el Chalo Botero. Pero la canción, el primero que la canté fui yo. Porque la canción es historia mía. Entonces yo me retiro de la música, ya llegan, me retiré de la música hace dos años. Hace, pues, en el tiempo me retiré dos años. Claro, la canción quedó volando. Pues si Chalo Botero es una persona que canta muy lindo, no tengo nada contra él. Que Dios lo bendiga, excelente artista. Pero pues el man también dijo, pues es una canción que es buena, el pelado se retira, pues yo la voy a grabar. Y entonces como John Fabio Aguirre mantiene unos repertorios de canciones allá, pues el maestro dijo, pues este muchacho se perdió, pues que la grabe él. Y la graba, entonces ahora hay como un conflicto entre los seguidores del Chalo y los seguidores de César Buitrago. No, es que la canción es del Chalo Botero. Le digo, no hay ningún problema, para mí no hay ningún problema. Pude aportar a una historia que es la historia mía, que es historia también, que el maestro se identifica mucho con esa canción. No, es de pelear, aquí es de cantar y hacer música. Pero la canción cantinera es muerte lenta César Buitrago. Ok. Entonces es una canción que ha hecho que César Buitrago se le abran muchas puertas, pero pues ya en la voz grabada, la canción está grabada en tres versiones. Está grabada primero por este pechito, que fue el primero que la grabó. Pero como no tuve la plata para subirla a YouTube, el primero que la subió fue el Chalo. Ok. Entonces la canción se nos estaba saliendo de las manos y la canción la estaban cogiendo y casi se pierde esa canción. Entonces la subió John Fabio, el productor mío, porque la canción se iba a perder. Ok. Pero me siento orgulloso que son tres las que cantamos en muerte lenta. Ok. ¿Y qué pasó entonces con esa primera canción de la cual usted nos hablaba? Olvídame. Es decir, ¿por qué no la incluyó en este trabajo? Aquí está. ¿Ah, sí? Aquí está. La falla es mía que no leí. Ah, sí, porque es que yo no la... Por aquí, por aquí. No la veo en los clientes. Ah, se llama Solvídame. Se llama Olvídame. Después de que yo ya me retiro de la música y ya al ver que yo llego a mi pueblo y muere mi mamá y la gente empieza que César Buitrago por este lado, César Buitrago por allí, por allí. A esto hay que hacerle video. Porque, pues yo como no tenía la música, yo tenía la música en un cidicito. Correcto. Pero no la tenía en redes, no sabía que era redes sociales. Cuando a mí me dicen, mío, si usted quiere es reconocido. Las redes sociales. Pero yo, listo, me fui y me averigüé cuánto vale la grabada de un video. ¿Qué, 10 millones de pesos? Ay, amasita, vendí la lora porque me estaba muriendo de hambre, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces yo cuando... Cuando yo veo que es que 10 millones de pesos, un video, pero uy, yo de dónde voy a sacar 10 millones para un video. Imagínese. Yo asustado. Y entonces yo ya... Yo ya me puse, me puse a rezarle a Dios y que voy a ser Dios mío. Y entonces me puse, yo, ¿cuánto vale la modelo? No, que la modelo vale 4 millones. Y yo, ay, Dios mío. 4 millones. Entonces ya empezó la gente, ya empezó la gente, ya empezó la gente. César, una señora del Peñol, que llama Cecilia Savera, empezó a la emisora. Que necesitamos conseguir fondos, que para usar buitragos, que necesita hacer eso. Y empieza a unirse la gente. Cuando me llega y me dice un señor, César, que usted va a hacer un video, ¿qué necesita? Tiene la firca a la orden, tiene los carros a la orden, tiene el caballo a la orden. Y entonces en el pueblo había un estilista, se llama Oladier, que tengo mucho que agradecer, es y me está, y si llega a ver este programa, un saludo muy especial. Me dice, César, yo maquillo la modelo y lo maquillo a usted. Y le presto la ropa si no tiene. Oiga, pues. Y yo dije, uy, Dios mío. Se empiezan a abrir las puertas para ese primer objetivo. Empieza la modelo cuando dicen, la modelo está. Sí. Uy, yo más feliz. Están los carros, está el maquillador, está todo listo. Ahora lo que falta es encontrar el señor del video, pero que no nos cobre 10 millones de pesos. Un buen video, pero pues no va así. Cuando ya un señor le comenta en el caso, el calidoso uno del Peñol Antioquia, uno que trae una emisora, me dice, César, tengo el man del video. El man nos va a colaborar por un millón. Y yo, sí, pero es barato. Listo, pero ya era de 10 millones a un millón. Claro. Una diferencia. Entonces ya le digo yo a los amigos, pues en la tomadita, pues, mano, necesitas un video. ¿Qué necesita mi hijo? Según el señor, me dijo, va, tiene 500. Y el otro día, me dijo, tiene 500. ¿Cuándo empieza a hacer el video? Y eso fue rapidito. Al otro día ya estaba llamando al señor, al otro día, ya al otro día que amaneció, para el otro día el señor ya estaba con toda la maquinaria abajo para grabar el video. Y logra su primer video, entonces, con mucho sacrificio y, bueno, hasta con esa anécdota tan linda que nos cuenta. Y logro mi primer video, no, pero yo no me la escribí a nadie cuando sale ese video. Yo me fui y me le arrodillé, yo al Santísimo, yo, Dios mío, Santísimo, tengo mi primer video. Yo digo que yo fui el primero que lo vi por ahí 400 veces o 1000 veces porque yo entraba y le daba y le daba. Uy, yo no, yo decía, yo actuando ya en un video. Porque, pues, yo para la actuación soy un poquito malo, yo lo que me gusta es cantar, pero yo traté de hacerlo lo mejor. Yo traté de hacerlo lo mejor. Y sale la, primero olvídame, y tiene un alcance en los primeros días, en la primera semana, 5000, 6000. Para ser un artista nuevo del campo, llegar a 6000, para muchos de pronto, de ahora que son nuevos, y tienen, dicen, pero 6000 eso no es nada. Pero para mí era una ganancia. Claro que sí. Entonces empieza la gente a, César Buitrago empieza a sonar en el municipio del Peñol, en Guatapé, porque cuento con la fortuna del Calidoso que me ayudó mucho. Y empieza César Buitrago, listo, César Buitrago para los 15, para separaciones a cantar. Eh, mentira, no, pues, para uniones, para velorios, empiezan a cantar para todos lados, hombre. Sí, seguro. Y yo más feliz, entonces, la gente empieza, ay, usted está representando el Peñol, porque yo saco los, yo saco los, los paisajes de mi municipio. Entonces, si aquí en Bogotá hay un antioqueño, hay un man que vive en Antioquia, que es del Peñol, que es de Marinilla, que es de Guatapé, se identifica, y claro, y empezó el tema, dale, 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 listo, ya bueno, ya me quedó pues la espinita de seguir sacando videos, ya dije, me voy, hacele video a otra canción. Y le hice video a Corazón Desecho, grabado en el municipio del Peñol. Excelente. Corazón Desecho, con esta canción nos despedimos de esta segunda parte en la entrevista con César Buitrago y ya regresaremos. ¿Cómo dice, mi querido César? No sé por qué te empeñas en odiarme, si bien sabes que te amo, vida mía, si mi vida ya te la entregué a ti, y he dado todo para verte feliz, si hay otro hombre en tu corazón, dímelo pronto y me voy lejos de ti. Ahí se las dejo, garajo. Ya regresamos con la tercera y última parte en la entrevista a César Buitrago. En esta oportunidad desde la frontera paisa de nuestro muy buen amigo Johnny Arby. Y aquí está la dirección para que venga y lo visite y pase momentos bien agradables. Estamos en OZ Producciones. Nos vemos en OZ Producciones. Paraltera. Gracias por ver el video.